¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Ya estoy bien! Justo las costillas ¡¿Otra vez?! Número 4 ¡Ahhh! 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 ¡Llamando a Dr. Marge! Dr. Marge ¡Rondo a llamar a Dr. Marge! ¡Hagarse a un lado! ¡¿De qué pasa?! ¡Ahhh! 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 ¡Ja ja 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 ja! Número 3 ¡Gala! ¡Ocruz! ¡Listo o no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡R golf temprano! ¡No! 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 En eso, una espantina. Una escuela de altura para mi estructura. ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! ¡Corre!